Seguimos con más noticias de Messi y en este caso vamos a ver unas declaraciones de Neymar Jugador brasileño del PSG, gran amigo y excompañero de Messi tanto en el FC Barcelona como en el equipo parisino Y es que el delantero brasileño ha admitido que su reciente etapa junto a Messi en París resultó desalentadora Atravesaron momentos difíciles en el PSG y tenía la certeza de que su salida del club francés era inminente Lo dijo con estas palabras, se lo pregunté, en las últimas semanas yo tenía dudas y él me lo dijo Messi lo ha ganado todo, su familia estuvo muy afectada los dos últimos años en el PSG Lo entiendo y va a un lugar donde será bien recibido, vivirá una vida completamente diferente Y su familia se sentirá muy bien en Miami, fue una buena elección, fueron años difíciles juntos Así empezó asegurándolo el brasileño en el programa que papiño del streamer Casimiro Y en concreto también habló de uno de los peores episodios tanto de Messi como de Neymar en el PSG En no poder haber ganado la máxima competición continental, la Champions League Lo dijo de la siguiente manera, los galácticos del Real Madrid no ganaron la Champions Teníamos un equipo fuerte, Messi, Mbappé y yo somos los mejores del mundo, lo sabemos Pero desgraciadamente no sucedió, querríamos ganarlo todo pero el fútbol a veces no es justo No es como la receta de una tarta También habló de los problemas con la afición que tuvieron tanto él como Messi Y dijo, hasta ahora nadie me ha dicho nada sobre mi futuro, yo estoy quieto Por más que no haya mucho amor entre la afición y los jugadores, yo estaré ahí, con amor o sin amor Pero con Neymar, y ahora nos vamos a Miami y vamos a hablar de las declaraciones de los dos dirigentes del club Tanto Jorge Mas como David Beckham en una entrevista tras la presentación y primer entrenamiento De Leo Messi con el equipo de la Florida Beckham fue interrogado acerca de la llegada del talentoso jugador argentino al equipo Dijo lo siguiente, Messi es un regalo, un don para el fútbol norteamericano Después de ganar tantos trofeos en Europa, ganar en Miami es un desafío para él Y no duda de la ambición de Messi tras su llegada a Estados Unidos Nosotros traemos jugadores con la ambición adecuada, no importa en qué momento estén de su carrera Queremos jugadores con hambre Y Leo la tiene, así lo apuntó el inglés que por último dijo Por supuesto queremos resultados, todos queremos ganar Pero tener a Messi aquí con nosotros ya es un éxito Y a la espera del posible debut de Leo Messi con su equipo ante el Cruz Azul El Tata Martino ya está esperando otro refuerzo de cara a estos próximos meses Se trata del lateral izquierdo español procedente del FC Barcelona Jordi Alba El entrenador del Inter Miami confirmó al igual que hizo horas antes el dueño del club Jorge Mas Que el lateral se unirá al equipo estadounidense esta temporada Pero explicó la situación del jugador Lo dijo así, Jordi Alba se convirtió en padre hoy por el miércoles Por lo que se incorporará en los próximos días Así lo aseguró como decimos el técnico Quien tendrá nuevamente bajo su dirección al lateral zurdo A Sergio Busquets y al propio Messi Quienes ya estuvieron bajo sus órdenes en el FC Barcelona Pues bien chicos, el Inter de Miami ya se ha hecho eco en redes sociales Del primer entrenamiento de Leo Messi como jugador de las garzas Después de su presentación, por tanto el argentino ya es uno más En la plantilla del Tata Martino La MLS también se hizo eco de las imágenes del campeón del mundo en Qatar Quien se sumó al trabajo de grupo junto a Sergio Busquets Ambos ya preparan su debut con el conjunto de Estados Unidos Ante el Cruz Azul Mexicano en la Leagues Cup Messi estuvo bien cortejado por Joseph Martínez El delantero venezolano podría ser el fiel escudero del 10 en ataque Donde la urgencia es extrema Cabe recordar que el Inter Miami está actualmente en la decimoquinta y última plaza De la conferencia este de la MLS En 22 partidos y con la Leagues Cup en el horizonte El cuadro de Florida apenas ha conseguido 5 victorias en 22 jornadas de liga Los del Tata Martino parten la nueva andadura con sus dos estrellas con 17 puntos de diferencia Sobre el playoff durante los 20 minutos que se pudieron ver de la práctica dirigida por el argentino Se vio a Messi muy cercano al delantero venezolano Joseph Martínez Que ya en la previa de su llegada se había mostrado muy emocionado por compartir plantel Con el ex del FC Barcelona y del PSG De lo que se pudo ver Messi se mostró muy relajado y de buen ánimo durante la entrada en calor Y luego realizando algunos movimientos con pelota durante el famoso Loco A diferencia de Busquets que hoy tuvo su primer entrenamiento Messi ya lleva una semana trabajando en la puesta a punto de cara a su debut el próximo viernes Frente al Cruz Azul por la Leagues Cup Teniendo en cuenta que ya pasó un mes de su último partido y no hizo pretemporada Un Messi que está desatando auténtica locura en Estados Unidos con su llegada Y sobre ello ha hablado el director general del equipo El español Xavi Asensi Que ha comentado lo siguiente sobre la llegada de Messi Con su llegada cambia la historia Del fútbol en este país, de Miami y de este club Teníamos un toque de globalidad Éramos importantes porque somos el equipo de Beckham Pero Messi nos pone en el mapa mundial de forma definitiva Todo el mundo conoce a Messi y todo el mundo sabe donde juega Tanto el 8 de junio como este lunes Messi y el Inter Miami han salido en los medios de comunicación de todo el mundo Así lo explicaba el propio Asensi al diario Sport Las entradas están totalmente agotadas para los partidos como local Del Inter de Miami y la reventa está funcionando bien Comentó lo siguiente Vamos a tener una Super Bowl cada dos semanas Mucha gente iba a Barcelona a ver a Messi o planificaba su viaje Pensando en si jugaba o no el Barça Aquí va a pasar igual Mucha gente iba a Chicago a ver al Jordan Pues aquí igual El 99.99% de la población de Estados Unidos No han visto jugar a Messi en directo Muchos americanos pasan una vez al año por Miami Y ahora podrán ver jugar a Messi Ya me han llamado de otros clubes eufóricos Podrán ver el mejor de todos los tiempos Saben que llenarán sus estadios Chicago por ejemplo juega en el Soldier Caben 60.000 personas y no llenan nunca Con Messi llenarán Y ya han subido el precio de las entradas Los clubes de otras conferencias esperan ya Que les toque el Inter Miami en su casa la próxima temporada Así lo dijo el director general del Inter Miami Seguimos con más noticias de Leo Messi Y empezamos por una en la que también está involucrado Otro crack Cristiano Ronaldo Y es que el portugués ha desatado una nueva controversia Tras unas declaraciones bastante controversiales Tuvieron lugar después de la derrota de su equipo El Al Nasser por 0 goles a 5 Ante el Celta de Vigo en el Algarve en Portugal Después del partido el delantero de 38 años Atendió a la prensa Dejando como decimos unas fuertes declaraciones Cuando fue consultado sobre su futuro Y sobre la llegada de Leo Messi A la Major League Soccer Por cierto en dicho partido Cristiano Ronaldo solo jugó un tiempo Y no pudo influir demasiado En el desempeño de sus compañeros Según los informes de medios portugueses Cristiano exhibió destellos técnicos y de calidad Aunque no logró marcar goles Incluso realizó un pase con el hombro Y estuvo cerca de anotar de cabeza Pero como decimos al finalizar el partido Brindó unas declaraciones bastante controversiales Dijo lo siguiente Está claro que no volveré a jugar en Europa Quiero quedarme en Arabia Como mencioné hace 6 meses Así comenzó diciendo el portugués Después de argumentar que con la excepción De la Premier League El nivel de las ligas europeas ha disminuido Le preguntaron si le gustaría ir a la MLS Junta a Leo Messi Y ojo a su respuesta No Porque el campeonato en Arabia Es bastante superior al de Estados Unidos Así lo respondió Con un gesto desafiante En las últimas horas Los rumores sobre un posible interés De Los Ángeles Habrían tomado fuerza Cristiano llegó recordemos Adán Nasser el pasado mes de enero de 2023 Y tiene contrato Hasta el 30 de junio de 2025 Hasta la fecha Ha disputado un total de 19 partidos En la Liga Saudí Anotando 14 goles Y dando 2 asistencias Después de la llegada de Cristiano Ronaldo A la Liga Árabe Han sido otros cracks del fútbol mundial Los que también han aterrizado En tierras saudíes Jugadores como Roberto Firmino N'Golo Kanté Karim Benzema Jota Marcelo Brozovic Calidú Colibali O Eduard Mendy Han sido algunas de las nuevas estrellas Y se esperan más nombres De la talla de Riyad Marez Fabinho Y Jordan Henderson La MLS por otra parte No se queda atrás En cuanto a la llegada De jugadores de élite Y amenaza con un crecimiento exponencial Además de la ya sabida llegada De Leo Messi También hay jugadores de categoría Como Javier Chicharito Hernández Douglas Costa Ricky Puig Lorenzo Insigne Sergio Busquets Federico Bernardeschi Y también Thiago Almada El que también se ha referido A la llegada de Messi a la MLS Ha sido el exjugador del Barcelona Risto Stoikov Que ha dado una entrevista Al diario Sport Donde ha dejado declaraciones Como las siguientes A la pregunta de si le hubiera gustado La vuelta de Messi al Barcelona Respondió ¿Para qué? Ya se fue una vez llorando Lo dijo y le aplaudo No quería que redujeran El sueldo de sus compañeros Para que él pudiera fichar Es humano Y una gran persona Por eso es querido En todo el mundo Sobre la llegada del argentino A Florida Comentó Messi Ha hecho lo mejor Para él y su familia Aquí van a vivir bien Y Leo va a poder Seguir jugando a un buen nivel Porque es un profesional Seguimos con más detalles Que han pasado desapercibidos En la gran presentación De Leo Messi Como nuevo jugador Del Inter Miami Y tienen que ver también Con el presidente Con el exjugador inglés David Beckham Que ha sido uno De los grandes artífices A la hora de que Leo Messi Llegue al club de la Florida Y es que mostró públicamente A través de un vídeo Su felicidad Por tenerle en su plantilla Y en la Major League Soccer Pero antes de ir Con ese encuentro Fuera de cámaras Entre Messi Y David Beckham Vamos a ver Que dijo el inglés Sobre la llegada Del argentino A Estados Unidos Comentó lo siguiente El siguiente capítulo De nuestra historia Comienza aquí Hace 10 años Cuando comencé Mi andadura Para construir Un nuevo equipo En Miami Dije que soñaba Con traer A los mejores jugadores Del mundo A esta increíble ciudad Jugadores que compartieran La ambición que yo tenía Cuando llegué A Los Ángeles Galaxy Para hacer crecer El fútbol En Estados Unidos Y construir un legado En este deporte Que tanto amamos Hoy ese sueño Se ha hecho realidad Así lo expuso Un David Beckham Que también quiso Dedicarle un post De Instagram Con una foto Junta a Leo Messi Con el siguiente texto No podría estar Más orgulloso De que un jugador Del calibre de Messi Se una a nuestro club Pero también estoy encantado De dar la bienvenida A un amigo Una persona increíble Y su hermosa familia A unirse A nuestra comunidad Un David Beckham Que como podéis ver En estas imágenes Tuvo un encuentro Con Leo Messi Justo antes De su presentación En público En el estadio Del equipo De Miami De Miami